Todo este proceso, lo más importante de todo, en mi concepto, es la unión del pueblo argentino. Es decir, simplemente, por lo menos en mi apreciación personal, desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes. Creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta. Ojalá que esto dure por muchos años. Muchos se sienten convocados a Plaza de Mayo. Y el presidente cree oportuno proclamar el comienzo de una nueva etapa. Es una victoria de todos los argentinos, declara. Porque cuando pueblo y gobierno están unidos por una sola bandera...